¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos de vuelta con Persona 5 Royal y... No quería hacer esto sin ustedes, pero tengo a Orobas, a Izanagi... Mira, de verdad hice a Izanagi, boludo. Vale, ok. Función avanzada. Tengo a estos. No quería hacer la función avanzada sin que lo pudieran ver, así que... ¿Qué es este dicho? ¡Horroroso! Vale. Eh... para adelante. ¿Qué era que tenía que pasar? ¿Para completar lo de las gemelas? Tarukasha. ¿Dónde está? Ahí está, ¿vale? Duplica el daño de contraataque. Aumenta la posibilidad de infligir quemaduras tras un relevo. Aumenta la cantidad de PS restaurados en uno mismo. Reduce el daño de los... ¿Qué habilidades puedo al final? Vale. Lo de las quemaduras, entonces. Aumenta la cantidad de PS restaurados. Aumenta la cantidad de posibilidad de infligir quemaduras tras un relevo. Sí, me imagino que eso. Sí. Bueno. Y Tarakusha, ¿verdad? Por favor, quiero... Tarakusha. Vale, perfecto. Y ya el resto... Todo da igual. Tarakusha. Para adelante, eh. Tururururururu. Ahora hay tres. Soy Flauros. Con esta máscara ardiente, mis poderes van para deslumbrar el pasado y el futuro serán tuyos. Tururururururururu. Este no puedo hacerlo porque no existe el nivel 27. O sea, no sé ni qué tal, pero vale. Nekoshogun. Es verdad, hice a Matador. Hice un montón de cosas, eh, fuera de cámara. Pero bueno, o sea, funcionó un montón de personas en general. Vale, ok. Eh... Todavía no he acabado aquí. Muy bien, vamos a hablarles. Necesito algo. Luego, consultar trabajos forzados. Comprobaré el estado de tus trabajos forzados. Así que... Nos has traído a otra persona que te pedimos. Has traído a un Flauros con Tarukasha. Muy bien, has completado tu tarea actual. Eres mejor de lo que... Vale. No, no, no hablan. Eres mejor de lo que pensaba, Regluso. Que creía que te darías por vencido enseguida. Eh... Es lo menos que se puede esperar de un humano en el que el maestro ha visto potencial. Tu entrega es digna de admiración. Sigue así, ¿de acuerdo? Entendido. Esa es la actitud correcta. Las palabras se las lleva el viento. Deberás mostrarlo con tus actos. Justin, debo decir que... Está sonriendo. Decir que es todo un logro que no haya tirado la tocha todavía. ¿Y eso? La lista que escribiste no solo lo mantiene a raya, sino que también le permite mejorar. ¿Mmm? Yo no la he escrito. ¿Eh? Suponía que habías sido tú. Uh, ¿quién la escribió? ¿Cómo? Yo no sé nada sobre ella. Ahora que lo pienso, esta lista es demasiado precisa para que la hayas escrito tú. Calla, no hacía falta que dijeras eso. Espera, entonces, ¿quién le ha escrito? No ha sido nuestro maestro, ¿no? No, no lo he escuchado mencionar nada por el estilo. ¿Cuánto hace que tenemos esa lista? Eh... ¿Pasa algo? Cállate, no le des más importancia a esto. Tú céntrate en completar tus tareas. Carolyn, ¿deberíamos consultar este asunto con el maestro? El maestro solo nos encomendó que supervisásemos la rehabilitación y nuestro deber es seguir órdenes. No debemos malgastar su tiempo con nimiedades como esta. Tienes razón, no importa quién elaborase la lista. Deja de meter la nariz en la luz, ¿entendés? Por supuesto, seguiremos ofreciéndote ventajas si completas tus tareas. Solo pedimos que te esfuerces para cumplir el deber que se te asigna. Nosotras haremos lo mismo. Muy bien. ¿Te permite dejar a una persona que aprende un atributo de resistencia? ¿Te permite dejar a una persona que aprende un atributo de resistencia? No entiendo qué me quiere decir esto. Confinamiento. Como te permitimos, aquí tienes una habilidad que te será de gran utilidad. Ahora puedes entrenar a tu persona en confinamiento para que aprenda nuevas habilidades. Mientras tú estás vagueando, tu persona mejorará solita. Te dejarás de la hospitalidad. En fin, ahora es hora de entregarte una nueva tarea. Según la lista, ahora toca... ¿Qué pasa, Justin? La siguiente tarea es... Tráenos un fénix con réplica. Hablamos de nuevo cuando lo obtengas. Por cierto, desbloquearás un inmenso poder con nuestro privilegio. Así tendrás que hacer dos tareas más antes de poder disfrutarlo. ¿Qué? La vida no es tan sencillilla, ¿verdad? Primero tráenos un fénix con réplica. Ven a ver cuando lo hayas conseguido, como siempre. Sabremos si lo has cumplido. ¿Queda claro? Vale. Yo ya hice un fénix, creo, si me equivoco. Eh... Eh... ¿Entrenar persona? A ver. Aquí. ¿No tiene réplica? ¿O sí? No ¿Cómo aprende réplica? Es que ya lo tengo Réplica Bueno Bueno, eso ya está Ahora lo que vendría a hacer es farmear A ver El dinero está ahí abajo De 73.000 Vendría a farmear dinero Muchísimo Hasta 250.000 yenes Así que lo que voy a hacer es muy sencillo Voy a ir Saludo acá Voy a Mementos Ajo se le voy a poner todo el dinero En absoluto dinero Y... ¿Cómo se llama? Para Tengo objetos, ¿verdad? Que vender objetos Tesoros Tengo bastantes No van a ser suficientes Pero bueno Así que voy a Quedarme acá Muchísimo tiempo Vamos a ver ¿Cuántas horas llevo aquí? Por curiosidad 26.35 Perfecto Veamos cuánto tiempo Tarda en hacer todo Así que nada Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Adiós Bye bye Eh, qué tal como estáis Vamos a jugar a personas 5 Y... Dando un segundo Ahí está, perfecto Parapapam Parapapam Ya he hecho todo lo que tiene que hacer Tengo 144.000 de dinero Ok Eh, me he fusionado personas Pero un montón Y al final probé esto Lo de encarcelar a la persona O sea, para entrenarla Sé que Arsene es media basura Pero no sé Lo voy a probar A ver qué tal Cada día que pase Lo van a hacer más fuerte Se supone Y bla 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 Eh... Obviamente no había nada más acá Excepto Esto Experiencia 100% Dinero 100% Objeto 6 Eh... Agarré todos los... Los cosos estos ¿No? Y puse objeto 6 Porque lo que voy a hacer es Con los 144.000 Chains que tengo Objetos Tesoros Voy a vender todos los tesoros Y con eso la medalla es suficiente Para... Para llegar a los 250.000 Así que... Bien Esto que quería mostrar también Está re piola este Y este más o menos el que Voy a usar Más o menos Así que bueno Vamos a salir de acá Y sigamos Completamente 20 flores No me interesa Volvamos al mundo real Venga Un segundo otra vez Vale Para... 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 ¿Has visto? Los gatos han vuelto a Yonge Los dueños estaban cuchicheando Por lo visto Ahí no se ha entregado Cuando pague Por lo que ha hecho Trabajará como voluntaria Como para cuidar De los gatos callejeros Espero que todo salga bien Estoy de acuerdo Yo creo que se acuerde de mí Pero a lo mejor Le besito un día Lo prometí Al fin y al cabo Genial A ver En la delincuencia juvenil se usa mucho la palabra condicional Para reformar a los culpables Durante una libertad condicional no se puede viajar al extranjero Los agentes no cobran ¿Cuál es verdadera? Los agentes no cobran La respuesta correcta es la B Los agentes de la condicional no tienen salario Los agentes de la condicional son voluntarios Solo se les paga lo justo Al entregar un informe Al fin de la libertad condicional es en rehabilitar Viajar al extranjero no está prohibido Has acertado, aunque es increíble Que el jefe haga esto a cambio de nada Parseguelix Que el ex amante de esta mujer Está descubriendo de nuevo Por qué se enamoró de ella ¿Ves? El aspecto no lo es todo para los humanos ¿Qué te he dicho? Lo que acabamos de ver Se llamaba Betty la Fea, ¿no? Puede que hayas aprendido algo de encanto Después de ver este drama Nunca vi Betty la Fea, sinceramente Que yo recuerde Tal vez algún que otro capítulo suelto por ahí Cuando veía televisión hace años Pero claro Dejé de ver hace mucho tiempo la tele Uh, ok Bien, hemos conseguido un asiento, bla 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 ¿Por qué no leemos? Ok Historia de Buchico Cuento enternecedor sobre un perro y su dueño Desprende gentileza Y así Buchico siguió esperando Uh, Buchico, la historia de este perro siempre me hace llorar Eh, ah, no me había dado cuenta De que tiempo ya vas leyendo ¿Has avanzado mucho? No Parece que aún te quedan unas páginas Ya seguirás leyendo más tarde ¿Cuánto tiempo falta para lo demás? Uy, ya que sí estamos en la estación Qué bien empleado el tiempo Muy bien La verdad es que leer mientras vas en Entra en esta repiola Vale, no lo lee Voy a cambiar la clase de hoy Voy a cambiar la clase de hoy En vez de una clase normal vamos a repasar Lo de la semana pasada Será mejor que prestéis atención Y no creáis que podréis hacer el vago ¿Vale? Ni lo soñéis Nada de lo que a soñar Qué extraño Está yendo totalmente contra el plan de estudios Lo de hacer el vago también ha sido raro Espera, ¿eso se refiere con lo de saltarse a la clase? ¿Habías pensado que te habría dejado salir de la habitación o algo? Bueno, tampoco te puedes quejar Ya Hacer el vago en clase de Kawakami Con la ayuda de Kawakami algunos días podrás hacer el vago en clase Aprovecha ese tiempo para leer o crear herramientas de infiltración Sin embargo, ganarás conocimiento si eliges estudiar Piensa bien que es lo que más te conviene Kawakami nos ha dejado este tiempo libre Así que será mejor que lo aprovechemos bien ¿Cuál es el plan? Leer ¿Ser herramientas? ¿Dormir? ¿Atender la clase? Leer Turutú 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 Tras a muerte La estatua de Buchiko se convirtió en un símbolo de Shibuya Buchiko, la historia de este perro siempre me asustará Otra vez, lo mismo Turutú Un perro se queda esperando a su amigo en Shibuya Un amigo noble y fiel hasta el final Tengo que admitir que la historia es conmovedora ¿No sientes esa gentileza en el corazón? Tres puntos Falta bastante todavía Bueno, de 23 a 30 no falta mucho Ah, que guay ha estado Porque se fue de repente Tenemos que darle las gracias a Kawakami Juro que yo no apreté la X O sea ¿Qué barbaridad? Bien Ok Es verdad Las personas no las mostré No mostré que tenía Tengo a Nigi Mitama Que era nivel 22 Pero subí el nivel 24 con la experiencia que tengo del consejero No sé por qué O sea, subí un huevo de niveles O sea, porque yo soy nivel 22 y subí el nivel 24 Tengo a Shikyoshi otra vez Tengo a Arsene encarcelado Tengo a este tipo Que lo voy a cambiar en cuanto pueda Porque la verdad es que me da completamente igual Y a Lennansige Que tiene Sio y Maeha Y bueno, sí Garu y Magaru Eh, Orobas tiene Maragi Pero en realidad lo tengo acá por Por el fuego Pero bueno, ya Ya conseguiré el resto Ya Ya cambiaré a otros Muy bien Uh Quedan dos días Uh, no puedo Se supone que ese es el logo de los grandes fantasmas Es un poco cutre Pues, sí Vale, sí Lo mismo de antes Ok Para, 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 para Hoy es viernes Nah, hoy no hay nada Para, para, para No vale Eh, la investigación va de lujo Estoy haciendo grandes progresos en la investigación Y todo gracias a ti, claro Podrías venir hoy Para hablar del tema más profe... Más, más en profundidad Con Iguimitama Bla, 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 bla Ir a verlo Muy bien Muchas gracias Tu ayuda es inestimable ¿Te apetece que hablemos al aire libre? Nos vemos en el patio Vale, hasta ahora Estoy grabando, ¿verdad? Sí Bien, acabo de descubrir lo peligroso que puede llegar a ser un gato Por muy mono que sea Eh, Morgana ¿De qué estás hablando? ¿Morgana? Todo ocurrió cuando venía al instituto esta mañana Me había atrapado con uno que estaba atrapado en un árbol Me dio pena y traté de bajarlo Pero me hizo un bonito arañazo Como recuerdo Ya, porque está nervioso O sea, tiene miedo Y se está agarrando lo más fuerte que puede para no caerse Esa es la razón No es que te odia A menos que te esté gritando y gruñendo y bla, bla, bla Pero Normalmente está aferrándose a ti con todo lo que puede para no caerse Me dio pena y traté de bajarlo Pero me hizo un bonito arañazo, bla, bla No sabía que un gato pudiera dañar de esa forma ¿Verdad? Lo hice por experiencia, ¿no? He aprendido por las malas Pero al final Salvé al gatito Así que valió la pena Solo tengo que ponerme antibiótico en las heridas Bueno, toca cambiar el tema Y hablar del otro tipo de dolor Lo comentamos un poco la última vez que nos vimos El dolor del corazón Hay muchas formas de identificar y diagnosticar enfermedades y heridas físicas Pero nos adentramos en terrenos desconocidos Falta mucho por aprender Tratar un trauma Cuesta cuando Cuesta cuando no se manifiesta de ninguna forma Lo que daría Porque aliviar el dolor emocional Fuera tan difícil como poner antibióticos en unas heridas Pues la verdad que sí Sería muy sencillo Pero bueno Sería estupendo ¿Eso es lo que estás investigando? ¿Qué perspicaz? Pues la verdad es que no andas muy desencaminado Por mucho que nos pese Sabemos que no hay ningún fármaco Que cure las penas del corazón Y no solo eso Los problemas psicológicos son mucho más complejos Mira, deja que te lo demuestre ¡Oh, boga! ¡Ay de mí! Me duele el corazón Es como si me... ¿Qué está haciendo? Es algo que me tortura y carcome ¿Estás bien? Cualquiera Vale Perdón Ha sido un mal intento de actuación No me mires así Sí Lo que quiero decir es que solo nosotros comprendemos nuestro dolor Parece obvio, ¿no? Pero es vital entenderlo Es imposible percibir el corazón de alguien su dolor Por mucho que uno se pase la vida explicándolo a los demás Es imposible comprenderlo No podemos mirar un corazón directamente y eliminar la causa del sufrimiento Pero para que yo avance necesito investigar mucho más el corazón y las emociones Tengo que aprender cómo reacciona un corazón al mundo que lo rodea Este es el primer paso para hacer un descubrimiento sin precedentes en este campo Una vez lo descubramos no solo comprenderemos el dolor psicológico Que era inescrutable Ok No entendí muy bien A ver, una vez que lo descubramos No solo comprendemos el dolor psicológico que era inescrutable Si no, vale, sí Ahora que continúa así Si no que podremos llevar a cabo tratamientos más eficaces Para aquellos con el corazón herido Es un gran plan, la verdad Vale, creo que este era cualquiera Y me va a ir más dos Es un gran plan No es nada gracioso Acabar el dolor de la gente sería genial, ¿verdad? A mí no me gusta el dolor Ya Se han reído de mi idea y me han confesado que es absurda Un mero sueño y con razón Sí Pero tú me escuchas y tratas de comprenderme Gracias a ti mis teorías van por buen camino Podría decirse que creo que estás consiguiendo que esta idea tan abstracta tome forma ante mí ¿Sabes? Podría ser un muy buen orientador algún día ¿Quieres ser mi ayudante? No voy sobrado de fondos Así que no puedo pagarte Pero me parece guay Yo ya es que Ya, que es que trabajo Ya Yo es que Perdón Yo es que gratis no trabajo Me parece guay Qué entusiasmo Quizás algún día Agabe siendo un buen orador Por más aparte Agradezco mucho tu ayuda El problema de este putoísimo juego Es que Se suben los niveles Con Cosas que ellos mismos quieren oír No con cosas que O te interesan decir a vos O son más apropiadas Es decir, viste Pero bueno El confidente Llego a nivel 4 Blablabla Da igual Digámoslo aquí ¿Te parece? Espero que vuelvas a escucharme Cuando tengas un rato Bueno, sé que Lo estabas esperando Así que pongámonos Con el entrenamiento mental Muy bien Ok Aumentan 5 OPS Aquí tienes Nunca es mal momento Para aplicar algo Piruleta feliz Ten cuidado por el camino ¿Vale? Ok Me están dando muchas cosas Quiero ir a vender Los objetos No vendí los objetos Bueno, da igual ¿Tienes un minuto? Hoy la conversación fue un poco unilateral 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 Me he acabado yendo por las ramas Y no es la primera vez que me pasa Deberías haberlo preguntado Debería haberlo preguntado antes Pero ¿Te agota esto mentalmente? ¿Te afecta a los estudios? Estoy de lujo La verdad es que no estoy bien Es parte de nuestro trato Supongo que estoy de lujo ¿En serio? Menos mal Estaba inquieto Los frikis maduritos Que incordiamos Con la filosofía abstracta No encajamos Sé que pido mucho Pero sería genial Si pudieras ¿Cómo? La estación Perdón Creo que este turista Necesita ayuda Mejor me voy Pues la estación de Shinjuku Y tú Ah, vaya No tienes dinero Por favor Lo acaban de estafar Lo acaban de estafar Completamente Eh, crucigrama No leí lo que ponía Solamente quiero leer El crucigrama A ver qué dice Estiqueta para un artista Destacado ¿Esto qué es? Dibujo rápido Sketch No hay K No hay K Sería Trazo No hay Z Acá ¿Qué dice? Pintor holandés El más famoso Es Entra ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Por favor No me acuerdo el nombre Lo juro Si lo he dicho Cuarenta veces Bueno, al menos Lo he dicho tres veces En todo lo que yo voy a serie Que lo sé Pero no me acuerdo el nombre No Eh ¿Cómo se llama? No me lo acuerdo No me lo puedo creer Lo dije al menos tres veces Durante toda la serie Y no me lo acuerdo Qué barbaridad Es el pintor este Que apareció en Doctor Who ¿Verdad? O sea, estoy muy seguro De que es él Vale, ya leí la palabra Pero Quiero completar este Porque no me jodas No puedo creer Que no lo sepa Que no se me acuerde En este mismo momento El nombre ¿Cómo se llamaba? Picasso no es Da Vinci no es Eh Van Gogh Victor No No Ni idea Bueno Ok Ya leí la palabra Ma Es Sería sensei Pero claro Es maestro En Hapo Maes Es Que como se llama Pero bueno Da igual Se lo tengo La respuesta es Maestro Usando en frases Como maestro artesano Usando en frases Usado en frases Como maestro artesano Que describe artistas Con habilidades y técnicas Con habilidades y técnicas De gran influencia En sus medios específicos Uno de los maestros Más prolíficos De la pintura Pablo Picasso Era el nombre completo De Pablo Picasso Tiene uno de los nombres Más largos De la historia Del arte 113 letras En total Es verdad El nombre De Pablo Picasso Era larguísimo No creo que no entraba Picasso tampoco Bueno da igual Vaya Ni siquiera Yo podía resolver eso Puede que te hayas Vuelto más listo Sí Por supuesto Claro que sí Tururu Vámonos a Shibuya Vámonos al A la calle principal Vamos a devolver el DVD Y alquilar otro ¿Cuál debo alquilar? Este Muy bien Trama de terror Y su provincia Una masacre de zombie Aumentará su costo y coraje Ok Voy a vender Todo lo que tengo Por favor Déjame Turututu 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 Quería hacer una compra Turutututu Turututu Vale Tengo bastante más dinero De que Pensé farmear Ok Me pasó un poquito Me pasó un poquito La verdad Pero bueno Bien Ok Vamos a ver ¿Qué dicen los mensajes? ¿Qué decía Ryushi? Ya sabes que estaba buscando Algún sitio para Web para entrenar Pues he encontrado uno Muy bien Es repetido ¿Por qué irá a venir hoy? Pues vale A ver Informe de RRPP Tengo un informe Como gestor representante Estratégico de imagen He pensado en una forma Diferente de ayudarte Me gustaría muchísimo Contarte La tienes un rato hoy Pues la verdad es que no Señor Ryushi Habla Becky Lista Para hacer lo que me pidas Quería preguntarte Si podías solicitar Mis servicios Mis servidores son 5.000 tienes Pero te prometo Que no te arrepentirás Shugokutouka En verdad Ok Vamos a decir luego Porque como dije Soy muy desconfiado Muchísimo Venga Solicitar sus servicios ¿Cómo? ¿En serio? ¿Quieres solicitar mi servicio? Vale Ahorita voy a dejar La habitación Como los chorros de oro Ya mismo voy Excelente Me encanta limpar Habitaciones desastrosas Digo Sofisticadas Como esta Me cubriré de polvo Encantada Si es lo que deseas Pero no te rompe el corazón Ver a una serviente Tan adorable Como yo Toda sucia Lo hacen Se lo diré a tu jefe Sí Puede que tu habitación Este sucia Pero tu corazón Está muy limpio Así que terminaré Con esto Así bien Lo he dejado Un pelín desordenado Para darle Un toque Desgastado Ahora sí Limpieza completada Al fin Este lugar Empiezo a estar Un poco más limpio No puedo más No puedo hacer Horas extra Entre semana Así que trabajo A tiempo parcial Después de clase En mi silla Libres Tengo que preparar Los exámenes Y los deberes Y hoy me ha tocado Limpiar bañeras Y pasear perros Antes de venir No tengo tiempo Para descansar Hablando de mascotas Aquí huele a gato Les doy de comer A muchos Al lado de mi casa Me ha sorprendido Que haya solicitado Mi servicio No me lo esperaba No creías Que hiciese cosas raras Contigo ¿Verdad? De eso nada Siempre y cuando Le entiendas Me tengas ideas raras Yo he puesto Un uniforme Servienta Pero sigo Siendo tu profesora Esa es La frase Más rara Que he dicho En toda mi vida Además No necesito Involucrarme Mucho Con mis alumnos Así que Necesito dormir Perdón Solo serán Cinco minutos O quizás Diez Antes de que te des cuenta Es hora de acabar Oye Sabes De algún trabajo A media jornada Bien pagado Ganarás bastante Ya que puedes Contratar una servienta Avísame Si te enteras De algo ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál de las dos es? Por favor No guarde antes No quiero volver a hacer Todo otra vez ¿Para qué lo quieres? Bueno Es para mi hermana pequeña Está enferma Necesito dinero Para cubrir los gastos médicos Vale Creo que Creo que no era Ninguna de ellos ¿Verdad? ¿Hola? Sí La transferencia está hecha Que no es suficiente Pero si es la misma cantidad Que la semana pasada Yo No Sí Vale Comprendo De acuerdo Adiós Eh Ah Se ha equivocado Sí Venga Oye Lamento pedirte esto Así de la nada Pero me prestas 100.000 yenes Tengo dinero Da igual Deberle dinero A uno de mis sucedientes Sería lo peor Oye Puedes que tengas dinero Pero cuidado con ¿Cómo lo gastas? No deberías gastarlo En servicios como el mío Ninguno de estos ¿Me estás regañando? Luego por ti Yo he solicitado tus servicios No hice ninguna de estas Ok Necesito dinero Así que gracias por Citar mis servicios Pero eres uno de mis alumnos Si esto va más Las cosas se complicarán bastante Te lo he advertido Ahora la responsabilidad es tuya Eres un estudiante Al fin y al cabo Muy bien Espero que sea Al final después de llamarme Lo digo muy en serio Templanza nivel 2 No me da ni una sola habilidad Solo tres más Bueno, hasta luego Abacami se ha ido Ah, qué bueno Era después de esto Gracias Oh, eres tú Gracias por solicitar nuestros servicios Quiero limpiar mucho más ¿Te parece bien? Pero, qué demonios Ahora sí Gracias ¿Qué me quieres vender? Este elige yo En la primera vez que jugué Pero bueno ¿Qué? ¿Qué ocurre en la cara? Vicky no hace más que trabajar Para volver a verte Uf, perdón Es parte del trabajo Mira, esto me saca de mis casillas Pero De mis casillas Paso a hablar de las ventas Mierda Viene bien cargado Bueno, espero que solicites mis servicios En otra ocasión Hasta luego Bien A ver Quiero ver cómo limpio todo Mierda 8.6 Si no he hecho nada Ah, sí, sí he hecho El limpio de decoración El limpio de decoración de gente En mementos Hay más humedad Últimamente, ¿no? Pero En momentos así Hay que resistir Que el tiempo nos desanime Bueno, ese era el plan Hasta que vino la poli A preguntarme ¿Qué estaba tramando? ¿Tan sospechoso parezco? ¿Dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? Ah, pero hablando De apariencia ¿Alguna vez habéis visto Alguien atractivo Y habéis asumido Que era buena gente? Esta forma de pensar Es normal Y no es buena Aunque no siempre es acertada Y tiene nombre No, no es que no siempre es acertada Es que no es acertada ¿Cómo creéis que se llama este fenómeno? Efecto Halo Sí Nadie dijo El efecto destino Qué barbaridad Correcto Me sorprende Me sorprende Que lo supieras Pero recomiendo Dar la oportunidad A la gente Para que demuestre Cómo es En vez de juzgar A bote pronto Sería una pena Que nuestra subjetividad Nos impidiera ver Lo bueno de los demás Hay gente horrible Que parece Super decente A simple vista Pero la cinchitán Parece perfecta Y es perfecta Pero Morgana Por favor Está lloviendo Pero esperar Es un armonitrimiento ¿Qué estarán haciendo Ryuji y los demás? Está lloviendo Puede que el tiempo Afecta a mementos Por cierto Lo de los El polen Afectaba En que Era más probable Conseguir A los bichos Diamantes Esos que te dan Mucho más dinero Si los derrotas Llegué Al último piso De todos Bueno Ya lo vieron Al último piso De todos Llegué hasta ahí Pero en ese último punto Viste Como es como Un roguelite Y va cambiando Ese último piso Tenía Todo el lugar Completamente oscuro Y lleno De bichos De esos De diamantes No había ningún otro enemigo Solamente los bichos De diamantes Me llené de dinero Una barbaridad Así lo hice bastante rápido Creo Bien Vamos a guardar Porque no me he equivocado O sea que eso está Súper bien Vale Hoy seguí al día 4 Ok Miramos que bien Hay nada más por acá Turututututu Che Después de haber cambiado Lo de eventos Por curiosidad La gente dice algo ¿Qué es esto? Bla 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 Ridiculez Vale No No nos quieren Entendido Turutututu Turututu 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 ¿Qué tal Ryushi? ¿Cómo te va? No aguanto estar En brazos cruzados ¿Recuerdas que estábamos Buscando un lugar Para entrenar? Pues ya lo he encontrado Muy bien Es verdad Ya me lo había dicho Voy a rechazar Porque soy un completo desconfiado Es un gimnasio de Shibuya Es un gimnasio de Shibuya Ok Si lo leí bien Pensé que decía Es un gimnasio en Shibuya Pero no dice D Bastante barato Venga Venga que te enseño Donde está Ok Tengo proteínas ¿Verdad? Proteín lovers Es verdad Este lugar lo habíamos visto Ha dejado de llover Aquí estamos En el gimnasio Proteín lovers Se paga cuando se viene Así que no tendrás Que preocuparte Por contratos chungos Ni nada de eso El equipo es un poco cutre Pero hay muchísima variedad Además Es que es baratísimo Vale totalmente la pena Aunque no tenga piscina Ni jacuzzi Ah si Tienes que traer una cosa Proteín en polvo Una toalla Así que claro Una toalla ¿No? Proteín en polvo Uh Claro tío Si quieres ponerte Cachas Tienes que Tienes que No Eso no Ropa interior Para el Puedes ponerse la ropa Sudada Después de una ducha caliente Da un asco que flipas Ah pero eso No te ilusiones Yo no pienso prestarte mi ropa ¿Y por qué no me dijiste Antes de venir? Pues nada A entrar Yo puedo hacer el viaje rápido Para ir al gimnasio de Shibuya Muy bien Uff Vuelvo a estar en forma Pero no me queda resistencia ¿Sakamoto? Hey Queda ¿Cómo va la marcha? Vaya forma de preguntar ¿Qué tienes majete? Así que es como Así es como saludas a un colega Saludito a acuñar Algún Palabro así guay Igual lo pongo de moda No puedes hacer eso No, no puedes hacer eso Y no te pases Con las formalidades Que somos jóvenes Tú no me suenas Tú no me suenas Estabas en el equipo de atletismo Es un amigo Cuando se decidió A venir El equipo ya Bueno, ya sabes Hablando de todo un poco ¿Qué tal va la pierna? Pues ahí va ¿Y tú sigues corriendo? Pues sin el equipo de la uni Pensarías que lo habría dejado después de lo que pasó Pero A todo esto lo siento No, soy yo el que tendría que disculparse Él era el capitán Pero me resigné a los caprichos de Gamoshida ¿Por qué? Porque necesitabas una carta de recomendación, ¿no? Qué horroroso Solo pensabas en tu futuro Pero yo siempre la jodo Gamoshida nunca quiso escribírmela Y te usó a ti como excusa Ahora estoy a gusto El equipo no es nada del otro mundo Pero es importante para mí En realidad tendría que darte las gracias, Sakamoto Vale Siempre he lamentado no hacer más que protegeros Siempre he lamentado no hacer más que protegeros Pero no dijiste lo contrario Bueno Pero tengo buenas noticias El equipo de atletismo del Yujin va a volver ¿En serio? Bueno, como Gida ha confesado todas las cosas horribles que hizo, ¿no? Supongo que el instituto llamó al viejo equipo y le propuso volver Nadie me había dicho ¿Por qué no le quedes bien al resto? Por el otro motivo Ah, qué raro Hasta yo me enteré Y eso que ni siquiera estudio allí El caso es que dicen Que van a nombrar Nuevo sucedor a Yamauchi ¿Qué? ¿Yamauchi? No me digas ¿Qué es el Yamauchi En el que estoy pensando? Yo estoy pensando en un desarrollador de videojuegos Yamauchi es un Es un cosa u otro Segundo Yo estoy pensando en el Nishiroichi Yamauchi El tercer presidente de Nintendo Bueno, no me digas que Alguien con tu pasión Sí Bueno, vuelve el equipo de atletismo Me alegro por ellos No sabes qué hacer, ¿verdad? ¿Quieres volver? ¿No quieres saber nada? ¿Alguna de estas dos? ¿Quieres volver? ¿Sí? No, sé ¿Quieres volver? Sí ¿Quieres volver? No, no lo sé Pero la verdad Me alegro de que vuelva el equipo Mola que Nakaoka y el resto Entrenen de nuevo Pero me sigue preocupando El asesor Yamauchi Porque es un mini Gamoshida Joé Es bajito Es un capucho Pues eso Siempre nos gritaba en clase Pero luego era súper pelota Cuando venían nuestros padres No puedo creer que ese idiota Vaya a ser Asesor del equipo Si no es ni profe Joé ¿Eso es eso? Eso no No está permitido aquí O sea Pero bueno, está bien Estará trabando algo Voy a investigar Es posible que necesite Tu ayuda Estás libre Para echarme una mano Si lo necesito, ¿no? Cuento contigo Bien Una habilidad Dame Rishi, por favor Nada Pam, pam Muy bien Ya tenemos tiempo Para andar por aquí Vámonos a casa Uy, que tengo que ducharme antes Joé Nos vemos Ah Empezó a llover otra vez Mirá vos que bien En la cinemática Decía Oh, ha parado de llover Y de repente Yo otra vez Pero bueno Está bien ¿Qué pasa? ¿Cómo va la marcha? Lo de hoy Es que no puedo alegrarme De que vuelva el equipo De aterismo Como ya he dicho Que Yamauchi Sea el asesor No me gusta un pelo Vamos Que si pasa algo Sé que me vas a apoyar Así que estoy tranquilo Vale Permítame un ramen Yo no he dicho nada Tú tranqui Tú tranqui ¿Será este? Este Genial Gracias tío Sabía que podía contar contigo A ver Tampoco sabemos seguro Si pasa algo raro Pero como tengo un presentimiento No suelo equivocarme Bueno Te aviso Si me entero de algo Bueno Chao La exposición acaba mañana Madalame ya debería haber despertado ¿No? Seguro que no pasa nada Hasta ahora nadie Nos ha acusado de nada ¿No? Bueno No crees que esperará Denunciarnos después de la exposición Queremos si alguien Se pone en contacto Con nosotros mañana Preguntémosle a Yusuke Todavía está con Madalame ¿No? Sí es verdad ¿Dónde está Yusuke? Me pregunto Si estará bien con Madalame Perdón por tardar tanto En ponerme en contacto Con vosotros Estoy bastante seguro De que mañana pasará algo Madalame está hablando Por teléfono Ahora mismo ¿A qué te refieres? Con algo Creo que está preparando Una rueda de prensa No he oído nada De presentar cargos Supongo que solo Nos queda esperar Quedamos en Yusuke mañana Vale Hasta entonces Vale Otra vez ¿Otra vez? ¿De verdad? Antes que Voy a guardar Turu 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 Hace un hueco para unas cuentas Unas cuantas calorías Soy beguete Servienta de domicilio La opción servienta de cocinar Incluye Pasa al rato Con una Ah no Pero pensé que estaba hablando De comida Las pasas ¿No? Pasa al Pasa el rato Con una servienta Apuso la oferta Son solo 5 mil yenes Son horarios incluidos Ok Venga Esta vez voy a confiar Perin No me digas que es verdad ¿Qué contesta esto? Vale pues Más te vale esperarme Con el estamo vacío Muy bien Joder Hace cuanto no comes Digo No recuerdo ver que Que Yoshiro le dé cena O algo Bueno He disfrutado de los servicios Sirvienta de cocinera Y pasa el rato Con una servienta El ramen instantáneo Sí que marca la diferencia ¿Eh? Y si cocinas de verdad Puedo pedir otra servia Es que de verdad Las opciones divertidas No son las correctas Porque son las que quieren Oír ellos ¿Va a ser sí o no? Sí lo hacen De verdad Las respuestas divertidas No No son las buenas Por algún motivo Es una mierda eso Pensaba que estarías De acuerdo Pero sí que es un poco Complicado Pone que hay que Tirar el agua caliente Una vez Y dejar la salsa En la tapa Para que se caliente Ya Yo he hecho ramen Y es bastante sencillo Pero bueno No se necesite Mi servicio Si te vas a quejar Pensaba que ya Te lo había dicho ¿Por qué vuelves A pedir que venga? Por hacer más o menos Quería verte A ver Vale nada Ok Genial Eh Quería verte ¿Estás seguro De que ese es el motivo? Bueno No debería quejarme Porque estoy ganando dinero Estoy cansadísima Tuvimos otra reunión De profesores Hace poco ¿Por qué Las tienen que hacer Tan largas? Los alumnos Han estado muy Alcurtados Últimamente Por culpa de los ladrones Fantasma Los profesores No nos ponemos de acuerdo Con qué hacer al respecto Ojalá hablar más Sobre la paga extra He oído que hasta Podrían recortar Los salarios De los profesores Estoy hasta el monio ya Solicitaré más De tus servicios Sí ¿En serio? Seguir sirviéndote Lo mejor que pueda Voy a pasarlo mal Si no hago Más horas extras ¿Hola? ¿Qué? ¿Cuánto? No puedo Sí, pero Eso es cierto Claro Sí, sí Lo entiendo Sí, es responsabilidad mía La están chantajeando ¿Verdad? Ah, has oído a eso? Ah, sí Estoy atrasado Con los gastos médicos De mi hermana Lo tienes difícil La verdad Parece que es una enfermedad grave Que no tiene cura Así que hay Muchas facturas Que pagar Por eso me ayudaría Que solicitaras Mis servicios Bueno, olvídalo Eres mi alumno No puedo seguir Dependiendo de ti Ay, ¿qué voy a hacer? Tengo 330 mil yenes Que no es mucho dinero En absoluto Es más, un millón Un millón de yenes Es poco En general Bueno, me voy O sea, avísame Cuando quieres que te haga Las tareas del hogar Me puedes llamar a mí directamente Pero 5 mil yenes Son muy pocos también, ¿eh? Vivo cerca Así que puedo pasarme Cuanto sea Además, me preocupa Que no sepas cocinar Ni lavar la ropa Porque no tienes A tus padres Que el tipo este Tendré entre 16 y 17 O sea, no puede ser Tan inútil Hasta yo sabía hacer eso Y si tu amigo Aparece de repente Puedo irme por detrás Siento la amabilidad De que wakami Ok Otro punto ¿Te permite pedir A wakami Que te haga café O la colada? La colada es comida, ¿verdad? Ahora puedes contratar A wakami Para que haga el café O la colada Te ayudará A ahorrar tiempo La cosa No tenía que acabar así Bueno, no tengo que hablar Con mi jefe Para que me dé Más turnos Bueno, tengo que hablar Con mi jefe, sí Necesito que me llamen más Buenas noches No tenía muchos puntos ¿Verdad? Oh, eres el amor Gracias por solicitar Solicitar nuestros servicios Aquí estaba Todo riquísimo Lo he hecho con mucho humor Es un ramen No comas tantos fideos Instantáneos Has de llevar Una dieta equilibrada Puede que la próxima A la próxima terima Es aprobar el servicio Serviente experta En cocina casera Ahora en serio Eres joven Deberías tener Una alimentación adecuada Gracias Ya me lo agradecerás Cuando empieces a mejorar Ah, digo que Que de nada De nada Parecerá una tontería Pero tienes que comer sano A ver Con lo que gastas en mí Seguro que puedes permitirte Comer equilibrado 5.000 yenes No son nada Nada Bueno, espero que vuelvas A solicitar mi servicio En otra ocasión Adiós O sea Yo Ganaba más En una heladería En negro Entonces me pagaban 5.000 5.000 Es mucho decir Es Subestimar Lo que me pagaban 4.000 Pesos Al mes En 2019 O sea Es muy poco dinero Pero yo Estoy seguro Que gano más de 5.000 yenes Por mes Ok ¿Qué le pasa al viejo ese? Vamos a Quedarnos callados Para escuchar La disculpa De Madrame ¿Qué le pasa al viejo ese? Va a confesar de lo de Sayuri Bueno, no lo va a hacer Pero Estaría bien, ¿no? ¿Cómo se aseguró que el demonio el sello? No me estoy atrapándolo Não me la pasa al viejo ese Seno Después Estábamos ¿Qué le pasa al viejo? ¿Qué le pasa al viejo? ¿Qué le pasa al viejo ser? ¿Qué le pasa al viejo? 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 A ver, lo es Se escucha muy bajo, ¿eh? Oh, ¿eh? Oh, ¿eh? Oh, ¿eh? Oh, ¿eh? Ah, para, 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 para. Ese era el tipo que nos pidió que desperdemos el corazón de Madarame. ¿Verdad? Sí. Estaba ahí al lado de... de la muchacha. ¿Has visto un artista sobre Madarame? Es igual que lo que pasó con Kamoshida. Sería divertido. Vale, nada más. Vale, nada, será... da igual. Eh... No sé, la verdad. Ah, Ryoshi. Eso es muy peligroso, Ryoshi. Que el tipo está en... prisión... Eh, domiciliaria no era. Era algo otra cosa. Tiene un arte solo. Eh, somos delincuentes juveniles. ¿Qué parecemos? Eh... ¿Qué? ¿Qué? No sé. 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 En cuanto me dicen que mis acciones no tienen consecuencias, ese literalmente el Joker. Eh... El bromas. Coringa. Sí, la verdad es que sí. No sé, de lo que haces con tu comentario. Si, ¡ahí está! No sé. Si, de hecho, puedo arruinar con sus espacios a este último en el retorno del segundo. No sé. Si, de lo que han escuchado, les preguntas. ¿No? Si, oye, ¿qué messagean o...? Bienes. No sé. No sé. No sé. No sé... ¿Pero bien. Yusuke. ¿He pensado algo de mas? Yusuke, ¿a dónde va a vivir ahora? Claro, la madre se le murió. Padre como que desapareció también, ¿no? O murió también. No sé, no se sabe. Y Madrame, que es el que no cuida y tenía la casa, pues está en la cárcel. Es cierto, muy bien Ryushi. Vale, ¿dónde vas a ir? Ok. ¡Ja, ja! Sí. ¡Oh! ¡Oh! Yusuke. Uh, se dio cuenta. Ah, vale. Ok. Igual lo voy a terminar ya. Ok. Ok. Eh, sí, sí, sí. Sí. Adelante, intentalo. No. 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 La verdad es que por eso muchos casos suelen quedarse en secreto y no se publican a la luz. porque la gente hace más difícil el trabajo la verdad quién será se ha utilizado de los homens de la historia muy bien ¿Qué es lo que pasa? Este tipo era malo, ¿verdad? Que se me acuerde Estaba viendo la ventana diciendo Soy malo, o algo así Tengo que pegar este video con el anterior, por favor Dejadme cortarlo una vez Es el tipo del que prota No, es el tipo que denunció el prota Me está escribiendo Yusuke, y creo que estoy también Le agradezco de corazón Aquí viene tanta educación de repente Os estoy muy agradecido por haberme hecho entrar en razón Exageras Casi seguro que no, he de expresar mi inactitud con sinceridad Ahora eres uno de los nuestros, contamos contigo, ¿vale? Claro Y si ocurre cualquier cosa, no dudaremos en echarte una mano Gracias, nos vemos No tenía por qué haberse molestado en darnos las gracias Qué majo es Bueno, para hacer el primer trabajo hemos arrasado, ¿eh? Ha ido de perlas Oye, ¿tienes tiempo libre? ¿Para qué? La cosa es que un tipo que conozco me dio entradas por un sitio de dardos Y me había olvidado que caducaba, ¿no? ¿Te apetece ir? Oye, ¿cómo vas a decir que hay que permanecer alerta? Venga, que solo vamos a jugar ¿No te apetece Morgana? Si es que sabes lanzar, claro Pero bueno, si lo vais a jugar no creo que haya problema Vale, vamos al sitio de ese de los dardos O lo que sea Te seguimos, Ryushi Ojo, yo me encargo Ah, el sitio está en Kichiyoshi Así que habrá que ir en tren Ok No he ido nunca En serio hay un montón de tiendas nada más allá de la estación Está en una parada en Shibuya Así que vamos primero en la línea Inogami ¿Puedo guardar? Además, es domingo O sea, ¿puedo pedir el...? ¡No lo puedo pedir! Porque no se puede Sí se puede, pero claro, de noche Ok Vale, se puede hacer de noche Pero pues yo voy a guardar acá Y lo dejamos por hoy Así que nada Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Adiós Bye bye